...activados por varios días. El día de hoy fueron convocados 206 servidores policiales y también de otras instituciones que están apoyando, como el Cuerpo de Bomberos, Agentes de Control, 5 fiscales, el trabajo se hace coordinadamente con Fiscalía, 11 voluntarios del Grupo Especial de Operaciones Geo, perteneciente a las Fuerzas Armadas. Este trabajo también se ha hecho con el acompañamiento de ciudadanos que han querido participar en la búsqueda y también con participación de familiares. De esta manera se ha ejecutado un plan de trabajo que se evalúa todos los días, incluso con la presencia de la madre de la persona desaparecida, donde se evalúa el trabajo del día y se planifica las actividades para el día siguiente. Todos estos puntos críticos donde se está ejecutando la búsqueda corresponde a trabajo técnico, corresponde a informaciones que se recibe y están activados todas estas tareas de búsqueda de la persona desaparecida que las mantendremos y las ampliaremos por diferentes lugares. Para esto se ha utilizado el personal operativo, especialistas en rescate, también se ha utilizado drones, se ha utilizado el helicóptero y más ayudas técnicas que se han ejecutado a través de diferentes unidades. También el segundo punto, la investigación. La investigación se sigue cumpliendo todas las diligencias que son ordenadas por la Fiscalía, se sigue trabajando en esclarecer el hecho y aportando con más indicios las pericias técnicas que han sido solicitadas a la policía y las cadenas de custodia respectivas de los indicios que se han encontrado. En el tercer punto, que es la búsqueda de la persona que es sospechosa de este evento delincuencial, estamos activados los bloques de búsqueda, tenemos activados varios equipos de investigación, de inteligencia que están colaborando, están trabajando intensificando las operaciones, incluso se han sumado más unidades para buscar la persona que es el posible sospechoso. Y también estamos pendientes a las llamadas de personas que puedan alertar al 1-800 delito. Está vigente una recompensa de hasta 20 mil dólares a quien proporcione información sobre el paradero de la persona buscada por la justicia. En el cumplimiento de algunas disposiciones, el día de hoy nos hemos reunido también con el Consejo de Generales y en la cual se ha hecho primero un llamado de solidaridad, nos solidarizamos con la familia de la persona desaparecida, con los familiares y con todas las comunidades, con toda la sociedad misma que realmente es afectada por este evento en el cual tenemos que dar respuestas. Y el segundo aspecto es que la Policía Nacional actuará con absoluta transparencia, actuará con responsabilidad, pondrá a los equipos operativos que sean necesarios para esclarecer este hecho. Y también se dispone a la Dirección de Asuntos Internos para que ejecute todas las acciones administrativas que sean necesarias y que correspondan al personal que participó de una u otra manera en los hechos. Esto tiene su debido proceso. También hemos cumplido con una decisión que se ha tomado de nombrar y cambiar el mando de la Escuela Superior de Policía. Creemos y confiamos en las capacidades de la Coronel Irání Ramírez. Ella va a ser posesionada ya como directora de la escuela. Ella tiene un... Tiene el grado de coronel. Tiene 28 años, 9 meses de servicio. Es licenciada en Ciencias de la Educación con Orientación Parvularia. Es poligrafista, es decir, que está muy ligada a todo lo que tiene que ver con procesos de confianza, sobre todo el manejo de polígrafo, de transparencia de verdad. Y ella va a cubrir esas funciones en la Escuela Superior de Policía. Pero también irá acompañada de oficiales que cubrirán los cargos más importantes en la escuela. La coronel Doris Viteri, que será la subdirectora. La subdirectora, la coronel Verónica Arcos, que ella irá como jefe de instrucción. La mayor frijó, que irá de comandante del pelotón femenino. Y no está presente, está la coronel Catalina Aro, que también ella será jefe académica. Entonces, con esto, nosotros confiamos en que todas las acciones que se han presentado disciplinarias podrán tener una reorientación en la escuela. Se analizará todos los esquemas normativos disciplinarios que corresponden. Y confiamos en la firmeza de la mujer para ejercer estas acciones de control y de protección también de los derechos de las mujeres que se encuentran en la escuela. Y también que exista realmente una disciplina férrea, una disciplina exigente, porque necesitamos que en este momento quizá hay algunos cadetes que han visto o podrían estar involucrados en acciones disciplinarias. Tenemos muchos cadetes que están en proceso de formación y que necesitan cumplir sus ciclos para servir a la comunidad. Y precisamente el cambio está orientado a eso. Se instalarán algunos programas o se intensificarán algunos programas con respecto a las acciones de violencia intrafamiliar y también algunas capacitaciones en esta área, porque queremos que la conducta del futuro oficial esté realmente ligada a la protección de derechos, a los procedimientos. Y esperamos con este contexto minimizar que se produzcan eventos similares en el futuro. Con estas observaciones también quiero decirles que en el tema de asuntos internos se ha iniciado acciones administrativas para 12 servidores policiales en diferentes grados. Ellos tendrán que cumplir una... Serán notificados a partir del día de mañana y ellos tendrán... Dentro de los sumarios administrativos, acorde a la competencia de la Dirección Nacional de Asuntos Internos, se aplicará el artículo 129 del COESCOP para los servidores que se presuma hayan cometido faltas muy graves. Mientras dure la suspensión, esta suspensión, los servidores policiales no podrán hacer uso del uniforme, cargo, función y mando policial, así como uso de armas y bienes institucionales. Con esto queremos garantizar que todas las investigaciones disciplinarias que se hagan al interior de la escuela no tengan influencia de ningún tipo y como lo ha prometido y como lo ha garantizado la policía, queremos transparencia, queremos verdad y si hay alguien involucrado tendrá que asumir las consecuencias administrativas o penales de ser el caso.